Estamos en el castillo de Chapultepec, en un paseo por la historia de México. Chapultepec es un punto muy importante desde la época teotihuacana, es una colina sagrada. Es un lugar muy importante para Moctezuma, para los reyes mexicas, Nexahualcóyotl, este gran príncipe del que sabemos muy poco, rey de Texcoco. Hernán Cortés quiso quedarse con Chapultepec, pero el rey de España no se lo permite. Se dispone que esta colina, este bosque se quede. Pues en esta ciudad de México llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota. Este castillo mucha gente cree que lo construyeron Maximiliano y Carlota, no es así. El castillo de Chapultepec lo mandó a construir el conde de Galvez a finales del siglo XVIII. Cuando llegan a la Ciudad de México, los emperadores se les hace un gran recibimiento. Los días lunes se estableció la costumbre de que la emperatriz Carlota recibía aquí a la gente que formaba parte de su corte. Mientras aquí se vivía en la corte, México estaba en guerra. Los sabores de la historia de México, aquí en Espacio Interjet.